Tiene que ver con los países y la idiosincrasia de los países. Si tú fueras de una ciudadana guatemalteca, o peruana, o mexicana, y te pasara eso y diría, ah, son los fósforos artificiales, ah, está pasando... ¿Me entendí o no? Tiene que ver con cómo nosotros estamos viviendo el día, pero no. Y te toca vivir ese escenario. O sea, yo siento que de verdad, a cualquiera con un sentimiento de ese amor que uno tiene entrañable por un hijo, tú decís, ¿qué hago acá? O sea, si yo tengo una pistola... No, ahí ya no dudas. Es que claro, porque así está el panorama. Es como cuando conducimos, como lo han explicado en tantas oportunidades. O sea, yo no estoy en esta. Yo estoy en mi casa tranquilo, pero afuera hay gente, digamos, que está en un estado de protesta anárquica, de locura, de alienamiento, porque cree perfectamente, pido contigo en el fin del mundo, me toca la puerta, una patuta, en grupo, con la antorcha, que quiere en mi casa porque la encuentro más segura, que quiere en los alimentos, viejo. Y comienza obviamente una reacción en cadena. O sea, son las personas realmente en las que hay que temerle, pero que obviamente por eso el mensaje debiera ser, digamos, más templado al respecto. Ayer yo conversaba con un amigo que es bastante escéptico a todo este tipo, a toda esta situación en particular, y me decía que instalar un tema en particular también tiene que ver con quién lo instala y el porqué de instalarlo, porque en definitiva aquí hay una opinión social de la cual, entre comillas, nadie se ha hecho responsable de esta situación, porque el que esté hoy día rondando esta inseguridad también podría existir, como lo conversábamos hoy día en la mañana, personajes responsables como tus propias autoridades que de repente podrían llegar a decir, ¿sabes qué? En realidad, tranquilo, señor, nosotros hemos investigado, hemos invertido en esto para poder decir, ¿sabes qué? Aquí no va a pasar absolutamente nada, pero estoy contigo en que los fenómenos naturales, en eso sí, tu autoridad hasta cierto punto puede llegar a planificar y decir, ¿sabes qué? Usted tiene que reaccionar, entre comillas, de esta manera. Si usted quiere reaccionar de otra, bueno, eso es problema suyo. Y lo último es, y esto es la pregunta de él, ¿por qué aparecen siempre visiones de una forma catastrofista o de una forma negativa? ¿Por qué alguien no te puede presentar en un papel y decir, ¿sabes qué? Aquí también existe un dibujo que es la solución a los problemas de todo. Y eso es la escasez. Pero así como lo ha planteado, perdóname, Caterin, pero así como lo ha planteado Salfate acá, que es con la sensación y el sentimiento que yo me he quedado, yo, esa cosa de decir, esta es una posibilidad de que hoy día yo me haga cargo de ciertas situaciones de mi vida, que yo hoy día diga de aquí en adelante, y estoy hablando de cosas súper básicas, como lo que comentábamos ayer, cuando va a ir manejando, tratar de contar hasta, che, antes de agarrarte a garabato, antes de que echarle el auto encima a alguien, y ciertas cosas que en realidad es porque estamos todos apurados, estamos todos acelerados, todos trabajamos todo el día, corremos para llegar a la casa, los cabrón chico, no sé qué. Entonces a lo mejor es, tomémoslo, yo lo he tomado así, o sea, de verdad, y yo cuando le planteo esta posibilidad de una sobre reacción, estoy poniéndome al límite, y extrapolando así como que, yo también creo que como mamá, como mujer, lo único que tú haces es pelarte el cable en una situación extrema que tú sentís que te están invadiendo tu espacio, y todo, pero si no... Solamente te enseñan, solamente te enseñan, o sea, eso deberían haberte lo enseñado hace mucho rato, uno, una persona, o sea, el ser humano llega al mundo sin ningún manual de absolutamente nada, y en definitiva, ¿qué es lo que haces tú? Descubrir qué cosa, cosas que están impuestas, o cosas que realmente tú crees que son las correctas, porque al final uno puede llegar hoy día y decir, ¿sabes qué? Hoy día yo voy a tomar realmente la rienda de esta situación, yo creo que deberíamos haberla tomado hace mucho rato, pero somos cómodos, de cierta manera, en querer que otros nos hagan la pega. Es que, Juan, de verdad, yo creo que también uno cree lo que quiere creer, o sea, esto han dicho que puede pasar cualquier cosa, la NASA está desmitiendo esto hace mucho tiempo, pero igual hay gente que sigue creyendo que se va a terminar el mundo, que va a caer un cometa, qué sé yo. Entonces, o sea, yo creo que es mucho más factible que a uno lo atropellen en la calle caminando, y te mueras así, a que se acabe el mundo. Entonces, también, para una persona mucho más atractivo, inconscientemente, creer en este supuesto. Claro, ahora, aquí viene lo genial, porque uno tiene que hacerse la pregunta, en este momento, ¿a quién le cree? Hay algunos, que no dudarlo, creen en la Biblia. O sea, yo no puedo quitarle, digamos, esa educación, esa cultura, y la verdad, digamos, que han guiado sus vidas, y muchos, sus buenas vidas, a partir de ese libro manual que existe ahí. Por ejemplo, en la NASA, yo no le puedo creer, probablemente, solo en el tema de que caiga un meteorito, pero ellos no se pueden acercar con ni un terremoto, ni los cambios climáticos, ni una tercera guerra mundial, como le decía Parravicini. De hecho, teniéndole miedo a las personas, un desencadenamiento con excusa barata de una guerra termonuclear provocaría lo siguiente, por favor, mira, porque una vez más, esta vez, está en manos del hombre el máximo temor. Una pequeña detonación nuclear en un centro urbano llevaría fatalidades de grandes magnitudes. El humo se levantaría profundamente hasta la estratosfera, y debido al calentamiento atmosférico producto del mismo, esto podría causar, sin lugar a duda, anomalías climáticas significativas, y además se anticipan perturbaciones sustanciales en el ozono de la Tierra. Vale decir, basta que unos pocos países se echen la foca con bombas nucleares para que todos se metan al baile, y ahí, tú tengas que ver o no en esta situación, te va a llegar la reactividad, va a la atmósfera a estar polucionada producto de la reactividad, entre otras cosas, y finalmente vamos a ser todos víctimas. O buen túnel que dice esto, profesor, ni más ni menos, de ciencias atmosféricas y oceánicas, en la Universidad de Colorado. ¿Te acuerdas lo que comentabas tú ayer o antes de ayer, no me acuerdo bien, sobre las enfermedades? Que ahí tú te das cuenta que en realidad, claro, tiene relación directa con el hombre, ya sea con el poder, con el acaparar, el espacio físico, geográfico, o de otro tipo, o sino simplemente mostrar que eres más bacán que el otro, con las epidemias, con lo que hablábamos de las enfermedades estas, que se propagan así y que las vacunas aparecen. O sea, siempre es como la misma conclusión, que los más poderosos tienen la posibilidad, sí, la posibilidad de mostrarte que tú eres. y yo lo que... Acceda a la información primero que tú. Perdona, yo voy a plantear algo como si hiciera una película de ciencia ficción. Mi argumento es el siguiente, yo quiero ser más poderoso que todos ustedes y manejo más información que ustedes. Y de repente en el camino les dejo un par de papeles donde ustedes van y entran a descifrar que esto, yo en dos años más hago eso mismo que deje en los papeles y lo recreo. Y ustedes dicen, viejo, este personaje tenía razón, ¿no es válido? Sí, claro. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si es que realmente entendemos de que son las dos cosas las que hay que temer de facto porque esto no lo tiene que decir ningún profeta sino que simplemente es la base de todas las grandes tragedias de la humanidad y entiéndase guerras mundiales en general, lo que sea, tiene que ver con la sobra reacción gente invitando a personas a suicidarse o personas matando colectivamente a otros desde la locura, desde estudiantes que no aguantan más agarrando balanzos a sus compañeros en el colegio, etcétera, etcétera. Y lo otro que es la aprovecharse del pánico y donde los gobiernos podrían terminar con falsas y malditas y descaradas excusas invadiendo otros y generando, digamos, guerras a escala global. Una cosa que me llama la atención sobre lo que estás diciendo de jóvenes que lleguen y maten como el caso de Newtown en Estados Unidos, hoy día salió un artículo que el fusil que usó el asesino es el fusil más vendido ahora en Estados Unidos. Entonces, entonces, hay algo muy extraño acá. Se ponen populares. O sea, se transformó en el fusil más vendido. Bueno, solo el 52% del ciudadano norteamericano está de acuerdo con el proyecto Obama de prohibir la compra masiva de rifles con repetición y armamento pesado que es justamente la discusión que hay hoy día y uno dice ¿el 52%? O sea, si a mí me hubiesen preguntado yo hubiese dicho el 90% habría hecho eso. No, solo el 52% y eso que el tema todavía está calientito. Entonces uno dice chuta, las sociedades por Dios que funcionan distinto a la lógica de uno, ¿no? Exactamente. O sea, pero, ¿qué es lo que ocurre? Finalmente, el mayor estado donde tú puedes ya a esta altura sacar la conclusión a lo único que hay que tenerle una sola cosa y que es lo que hoy día digamos, tiene aprendido una gran cantidad de personas que es el miedo. El miedo hace la compra de armas. El miedo es lo que genera el atacar obviamente exageradamente otros. El miedo es lo que engendra la violencia. Algo que nunca harías en tu vida lo podías hacer no solo en reacción con miedo. Todos nos convertimos en retos acorralados hasta cierto límite y todo tiene que ver con el miedo y si es que a algunos profitan, si a algunos les conviene que la gente tenga miedo porque ahí, como obviamente en la cultura del shock, les puedes meter cualquier idea o cualquier gobierno de la fuerza, cualquier, digamos, acto que uno no aceptaría normalmente, el miedo es el mejor aliado de los poderes fácticos o aquellos que quieren invadir la mente, digamos, o físicamente a otros. Es por eso que aquí lo que estamos entendiendo aquí hay que tenerle aquí hay que temerle solo a las personas que atrapados en el miedo pueden sobre reaccionar en todos estos momentos los que siguen las horas de aquí en adelante y que puedan querer tomarse o aprovecharse del pánico respecto a cómo se han planteado las distintas teorías de acabo de mundo. Pero ojo, una cosa que también puede ocurrir tiene que ver con que ya sabemos que se viene para el primer trimestre del 2013 el caso de las tormentas solares que eso yo creo que alguien debiera ayudarnos a prepararnos si es que no estuvimos preparados para un terremoto al menos alguien debiera darnos una explicación completamente contundente respecto a esto porque esto ya se sabe por favor si podemos ir a la gráfica que dice así un viaje hacia el máximo solar es evidente en las imágenes actuales del sol obviamente mostrando una marcada diferencia de las que sucedieron en el año 2010 con brillantes regiones activas repartidas por toda la estrella este informe fue entregado por la NASA que de hecho ya anunció que para febrero del próximo año va a llegar a su pic como tormentas solares no habían ocurrido nunca hasta que el hombre pudiera registrarla entonces quizás hay una vez más pareciera que algunos esperan que suceda algo en caso de como muchas teorías parecen confirmarlo se vengan abajo equipos sistemas GPS sistemas de localización y obviamente echen por el suelo ya que obviamente los satélites que están fuera del planeta Tierra son los primeros que golpean están parejadas solares pueden venirse abajo y obviamente nos quitan una serie de procesos de telecomunicación que tenemos entonces aquí viene la pregunta si es que varios de ellos apoyan este teoría lo creen posible que de hecho hace varias décadas ya ocurrió y echó para abajo todo el sistema telegráfico y telefónico ¿por qué no hacer preparaciones? y una vez más pareciera que hay gente que prepara el terreno para que esto suceda porque puta que le conviene al parecer claro y además lo más probable es que ellos tengan su registro y su manera de actuar y sus poderes con una protección con no tengo idea satélites especiales no es verdad con satélites que nosotros no nos enteramos que están orbitando con sistemas de información masivos que nosotros tampoco conocemos entonces evidentemente uno dice chuta si la NASA está advirtiendo esto pregunta ¿no sería irresponsable entonces para el gobierno de Estados Unidos que no elaborara un plan B frente a este tipo la respuesta es absolutamente no si es obvio estamos preocupados hoy día yo he escuchado una noticia que estamos súper orgullosos y me parece perfecto de ser uno de los cuatro o tres países en el mundo con el sistema de semáforo más bacán estamos bueno y estamos pero igual cagó porque perdón que lo diga así porque las baterías que tienen de resistencia para que cuando se cortan los luces sigan funcionando eran chicas entonces ahora hay que comprar las más grandes pero siendo que estamos en una zona que tenemos hacia una costa tenemos hacia un billete guardado que no lo invertimos o cuando lo invertimos no sabemos a quien pasarle la tecnología para que haga caber las cosas entonces es como lo que dice Felipe ¿quién es el verdadero mono que mueve la ficha? yo no puedo creer que ellos no sepan que eso es así o sea tienen que saberlo por lo tanto las cosas no se hacen como deben hacerse porque siempre es necesario y siempre es bueno mantener cierta cuota de control y demás a muñequear pero por supuesto a esta altura claramente estamos todos de acuerdo y hemos llegado a la conclusión de que no estamos preparados y que algunos parecen que es bastante conveniente que no estemos preparados para nada porque después aparecen como los grandes rescatistas o aparecen como los grandes salvadores de la humanidad y es bueno que el pueblo en general cuando hablo del pueblo hablo de toda una ciudadanía país se venga abajo para después comenzar a edificar de nuevo y todo lo demás tenerlo cierto en ese rango de ambigüedad siempre nos ofrece a los grandes poderes fácticos tener una especie de control a nosotros en calidad de rebaño ya que como individuos no se nos están dando las condiciones básicas para poder salir protestar y exigir lo que nos corresponde pero a veces también de parte de las propias personas nace una generación de miedo completamente introspectivo porque no dudarlo porque respecto a todas las teorías apocalípticas que aparecieron durante este año y fuimos pioneros en mostrarlo y hacernos cargo del tema invitando incluso a personas que saben de esto tiene que ver con la princesa del Japón respecto a los tres días de oscuridad recordemos un poco más o menos cómo se refería a lo que se venía respecto a la fecha que ya llegó mira este yo creo que si yo tuviera que poner un top ten este fue el number one el número uno de los temas que preocuparon a las personas los tres famosos y anunciadísimos días de oscuridad una vez más esta mujer que anuncia ser contactada por seres de otro planeta lo que ya digamos tenés que entrar en materia firme y creer en la pie juntilla dice que la tierra digamos por un efecto de radiación o por alguna especie de castigo divino va a estar tres días oscuras en donde ni siquiera la luz de las velas van a servir o al menos todos los equipos electrónicos van a quedar botados en el suelo que es una famosísima comunicadora y una alier de homenón en Japón no es una persona que agarró un micrófono prendió una cámara y empezó a hablar claro exactamente en los tres días que va a pasar con esta señora está bien pero son interpretativos y lo más probable como decía Salfate que todas las cosas que hemos hablado no pasen este 21 de diciembre y lo más probable que no ocurra y ojalá que no pase pero la pregunta es por qué se habla de esto y finalmente cuándo eventualmente pueda pasar bueno esta señora esta señora lo dice dice entre el 21 y el 22 de diciembre care palo y ahora la gente dice así como ya le creo o no le creo porque obviamente a menos que vivas en Asia tú no tenías por qué conocer digamos todas las jinetas como comunicadores que tenía esta mujer pero comienza a investigar y hay otros que dicen ya pero ellos tienen otra religión y yo soy cristiano y empecé a meterte en las profecías de la Virgen de Fátima que habla de 72 horas de oscuridad y uno dice oh tres días y uno comienza de nuevo a meterse en este ruego y dice cresta y en una de esas es verdad y ahí fue que agarró el poder de este discurso que dijeron chuta en una de esas y aquí una vez más se le preguntó a los expertos digamos de física es posible bajo cualquier circunstancia la luz no puede llegar por un efecto óptico a la tierra la verdad es que yo he descartado no es posible que eso sea no es posible a menos que haya claro una mano divina y claramente aquí tendría que bajar Jesús con todo su ángel en un manifiesto absoluto pero como no creemos eso o no esperamos al menos eso todavía que dice o sea no es que efectivamente a lo mejor no es posible pero existía una explicación dando vuelta por internet que decía que la tierra en este alineamiento iba a pasar como por un calcetín y este calcetín iba a ser una nube de fotones y esa nube de fotones iba a ser como una cortina que te iba a provocar este grado exacto que iba a ser un efecto polarizado exacto bueno pero si es que alguien creyese todavía en esto al menos por lo menos tiene que pensar que va a ser solo tres días y no pasa nada más que eso o sea va a estar oscuro un rato y eso es todo ojalá sí ojalá que no ocurra pero mucha atención que una vez más y esto fíjense que no toman los huevos han habido demostraciones sobre todo en China una vez más todo calcetín claramente respecto a lo que algunos han designado como proyecto radio azul que es a través de una máxima tecnología generadora de holograma vale decir imágenes tridimensionales que se ven y parecen tan reales que uno las toma como tal como ese pueblo que nunca existió o como resucitan para hacer pruebas esa idea de mapping de proyectar imágenes en los edificios o de cantantes virtuales pues bien la proyección de imágenes religiosas para manipular a la población supuestamente es algo que fue escrito hace muchos años amigos míos y que hoy día parece estar sucediendo cada nación decía el proyecto como fue liberado en aquel entonces proyecciones láseres va a recibir proyecciones láseres con imágenes holográficas tridimensionales y sonido incluso que puede interferir casi como una frecuencia de onda dentro de tu cerebro que hablarán en todos los idiomas y la temática verá según las creencias religiosas de cada país un ejemplo por favor es como una de las tantos manifiestos en distintas partes del mundo como esa imagen de Jesús donde se ve una cruz y se ve él extendiendo sus brazos la parte más delgadita como esa barrita que atraviesa es como es donde dice inri obviamente y se ve como con la cabeza inclinada como una especie de superficie que sobresale del madero que está un poco más atrás manifiestos como este han aparecido en muchas ocasiones en este año y en el anterior ¿se hace encargo alguien dice si esto que apareció en China en Rusia nadie sabe lo que son no son fenómenos ópticos explicables porque el sol avanza sin embargo el fenómeno permanece estático ahí porque se tiene que dar una fuente lumínica reflejo y nube para que esto se produzca de forma natural sin embargo varía el paisaje pero la imagen permanece pero entonces perdón se usarían estos tres días tan sensibles para el mundo entero para proyectar estas imágenes religiosas pero en el centro ahora la gente va a hacer broma imagínate imagínate que mañana aparece un y ahí prende una luz roja y todo ya uno empieza a decir claro mañana alguien tira una chispita y vamos a pensar que algo pasó en este caso estamos hablando de imágenes digamos que son claramente un manifiesto que todos reconocen como una imagen clara de una iconografía religiosa en particular viejo por ahí a situaciones extraordinarias el ciudadano debe exigir explicaciones extraordinarias y eso es una situación extraordinaria la explicación extraordinaria no está o sea pero si eso quisiera el hombre sería jugar con la fe la gente exactamente y es el último recurso que de más que no me extrañaría que lo usaran sin embargo hay que decir que aquí el día de hoy hemos hecho probablemente el ejercicio más completo que tiene que ver respecto a las distintas teorías que surgieron que hicieron digamos aparecer el pánico colectivo que hasta este momento sigue de alguna manera congojando muchas personas en el mundo entero y por supuesto en nuestro país no es la excepción también hemos visto donde yace como consecuencia de ese temor las verdaderas y terribles reacciones y los verdaderos peligros que podrían atacarnos nosotros como individuos o nuestros grupos familiares pero yo creo que ya es momento de hacernos cargo yo creo de lo más importante una vez más ir al origen de todo y entender de qué se trata todo esto qué es lo que oculta ¿saben qué? aunque suene batudo yo creo que por experiencias personales por actividades que he hecho me atrevo a decir que entiendo realmente de qué se trata el 21 de diciembre y cómo se viene la mano me la juego fíjate debo decir que si es que vamos a la fuente original de la cultura maya que ellos hablan de una evolución de un cambio espiritual de una ascensión de frecuencia espiritual para todos los habitantes de este planeta creo que antes de eso hay que hacernos cargo he hecho actividades particulares respecto a este tema y amigos míos sin falta entendamos de una vez por todas de qué se trató siempre desde un primer momento el 21 de diciembre y cuál es la obligación de usted como ser humano como miembro de un grupo familiar en su actuar próximo de aquí en adelante y cuando digo en adelante por los próximos milenios que nos restan como raza humana